A pesar desde que pequeño siempre me han gustado más el mundo de los cómics y los superhéroes que el anime, también crecí viendo varios animes que disfruté y que fueron parte de mi infancia. Por eso en este video les presento mi top 10 de los mejores animes según mi opinión. Así que empecemos. En el puesto número 10, Flint el detective del tiempo. Esta fue una serie de 43 episodios y de una sola temporada que disfruté bastante además de tener un opening muy divertido y con una melodía bastante pegajosa. Su historia nos cuenta como un grupo de investigadores encuentra los restos fósiles de humanos que vivieron en la prehistoria, y que gracias a la tecnología reviven a uno de sus fósiles, surgiendo un pequeño cavernícola llamado Flint. Intrigado por la nueva era en la que el destino lo ha llevado, Flint decide convertirse en un detective del tiempo, sin embargo sus cualidades como detective son bastante dudosas, por lo que el trabajo acaba siendo realizado por los amigos que hizo en la era contemporánea, Sarah y Tony Goodman, quienes no dudarán ni un segundo en acompañar al niño en sus alocadas y divertidas aventuras. En el puesto número 9, Monster Ranger. Esta serie contaba inicialmente de 48 capítulos, pero después se decidió extenderla hasta un total de 73 con 3 temporadas. La historia gira en torno a un niño llamado Genki, que termina atrapado en el mundo de Monster Ranger, después de probar su nuevo videojuego. Ya dentro de ese mundo encontrarán nuevos amigos como Mochi, Golem, Tiger y Her, así como también enemigos. Cada disco especial que se iba encontrando liberado a monstruos tanto buenos como malos. En su aventura, no solo descubrirán los secretos que rodeen al mundo de Monster Ranger, sino que también se enfrentarán a un villano llamado Mo, que planea conquistar el mundo de Monster Ranger y Genki y sus amigos harán de todo para detenerlo, gracias a la ayuda de un legendario Fénix que tendrán que desbloquear. En el puesto número 8, Sakura Car Captor. Seamos sinceros, hasta el hombre más macho vio este anime y lo disfrutó, ya que la trama era bastante buena. Su historia nos cuenta como un día Sakura Kinomoto libera un conjunto de cartas que se encontraban dentro de un libro. Tras esto, el guardián del libro Kero emerge y al enterarse de que la mayoría de las cartas Clow se han esparcido por todas partes, le dice a Sakura que ahora es su responsabilidad convertirse en una Car Captor o lo que sería igual a una capturadora de cartas e ir en busca de todas ellas para evitar que ocurra una catástrofe en el mundo. En el puesto número 7, Digimon 3 o Digimon Tamers. Siendo la tercera temporada de Digimon, toma lugar en un universo o tierra diferente de la temporada 1 y 2, ya que aquí los Digimon son una franquicia de juguetes y personajes ficticios, siendo lo que la gente supone hasta que los Digimons le aparecen a Takaton, Henry y Rika y otros niños que se alían con ellos para poder detener a los Digimons malvados que intentan invadir el mundo real y una sombría organización del gobierno. Lo genial de esta temporada es que creas una gran empatía con los personajes y aunque tiene una trama muy distinta por pertenecer a otro universo, te hace vivir momentos increíbles con un gran desarrollo de cada personaje dividiéndola a ser en 4 arcos, la saga de Hypnos, los Devas, el viaje al Digimundo y la saga de los Deep Reapers, de verdad es un tremendo anime. En el puesto número 6, Pokémon, la serie sin fin, la serie de Ash el niño inmortal de Pueblo Paleta. Cuando se estrenó la primera temporada por allá en 1999, no se imaginan lo mucho que le disfruté la canción del opening y todas esas canciones extra al final de cada capítulo no las aprendíamos de inmediato, tuve tazos de Pokémon y aún conservó uno, álbumes armables, hasta tuve un Game Boy Color con el que pasé Pokémon azul completo. La emoción que nos daba cada capítulo para ver que Ash se convirtiera en un maestro Pokémon en algún momento era genial, pero les soy sincero, yo vi Pokémon hasta la cuarta temporada que si no me equivoco es después de la Liga Jouto, después de eso le perdí completamente el hilo, es que después de 20 años esto nunca va a terminar. No me malinterpreten pero al final siempre es lo mismo, Ash siempre pierde, nunca gana una Liga, nunca se hace maestro Pokémon, acaso nunca tendrá su propio gimnasio, nunca le hizo caso a todas esas niñas que gustaron de él, especialmente Misty, entre otras cosas, además nos han dejado varios misterios sin resolver, lo cual tal vez en un futuro video hable sobre eso. Pero las primeras temporadas me encantaron al igual que su primera película en los cines y que por cierto también les quiero recomendar que vean Detective Pikachu porque es bastante buena y a pesar de algunos detalles que pudieron ser mejores no los va a decepcionar. En el puesto número 5, Yu-Gi-Oh!, pero el Yu-Gi-Oh! original, donde el protagonista era Yu-Gi y que duró 5 temporadas, para el momento cuando se estrenó en Nickelodeon el nivel de diseño de las animaciones, de las batallas y las cartas dentro de la serie eran simplemente brutales. Todos los niños del momento queríamos ser parte del duelo de cartas, por lo que muchos tuvimos esas mismas cartas para poder jugar con nuestros amigos, incluso con un juego de Playstation 1 que era genial. Tal vez pronto la vuelva a ver porque no recuerdo mucho los hechos de la última temporada con los personajes originales, pero de todas maneras la disfrutamos al máximo. En el puesto número 4, Medabots. A pesar de que esta serie no duró tanto, era genial. Era algo así como Pokémon pero con robots, pero con peleas un poco más intensas. La historia transcurre específicamente en el siglo XXII, en el cual existen los Medabots, un grupo de robots activados con un chip llamado Medalla, que contiene su conciencia, personalidad y recuerdos. Los Medabots realizan enfrentamientos de combate deportivos, por así decirlo, llamados Robobatallas, dirigida por sus dueños denominados Medaguerreros. Al mismo tiempo, gracias a su avanzada inteligencia, actuaban también como compañeros y amigos de sus dueños. Iki, un niño experto en Robobatallas pero que carece de un Medabot propio, encuentra una medalla en un río. Cuando unos pandilleros usan unos Medabots para atacar a su mejor amiga, él corre para comprar un viejo Medabot llamado Metabi, al cual le coloca la medalla que encontró para poder defenderla. Cuando activa a Metabi, descubre que él no actúa como los demás Medabots, ya que contradice a Iki y disfruta de molestarlo, pero a pesar de eso, Iki y Metabi con el tiempo empiezan a hacerse muy buenos amigos y así ganar el torneo mundial de Medabots. Realmente les recomiendo este anime si nunca lo vieron. En el puesto número 3, Los Caballeros del Zodíaco. Siendo uno de los animes más famosos, aparte de Dragon Ball, se centra un grupo de jóvenes guerreros cuyo protagonista principal es ella, que porta la armadura de Pegaso. Estos guerreros luchan del lado de la diosa griega Atena, reencarnada en la humana Saori Kido, para proteger a la humanidad de las fuerzas de mal que quieren dominar la tierra. Para sus batallas, cada caballero utiliza su energía ligada al poder del cosmos. Todas sus armaduras, como dice el nombre, están inspiradas en el Zodíaco y en las constelaciones del universo. Curiosamente este anime estaba planeado para hacerse en 52 capítulos, sin embargo fue tanto su éxito que lo extendieron hasta 114 capítulos, exprimiendo así al máximo la atracción que generó. La serie original inició en el año 1986 y terminó en 1990. Por cierto, les recomiendo la película animada Los Caballeros del Zodíaco, la leyenda del santuario, que aunque tuvo uno que otro cambio en la historia original, resume bastante bien quiénes son ellos para las nuevas generaciones. En el puesto número 2, Digimon 4 o Digimon Frontier. Tal vez a algunos no les gustó esta temporada, pero a mí me encantó. Digimon 4, a diferencia de las otras temporadas de Digimon, los niños elegidos eran quienes se transformaban en los Digimon. Eran como los Power Rangers del anime, y cada presentación en el momento en que se transformaban era demasiado brutal, incluso creo que hasta mejor que cualquier escena de transformación de los Power Rangers. Además de que la trama era muy interesante, a pesar de que esta temporada, al igual que Digimon 3, ocurre en otro universo. Cuando Takuya, Koji, Soe, J.P. y Tommy llegan al Digimundo, se encuentran con Bokomon y con Nimon, quienes le guiarán para derrotar a Kirbymon, recibiendo los espíritus de los tierreros legendarios, quienes intentarán salvar al Digimundo. Y finalmente en el puesto número 1, Digimon Adventure. ¿Por qué Digimon 1 recibe el primer puesto en mi top? Realmente es el anime que más, pero más disfruté de todos en mi infancia. A diferencia de Pokémon, que era su competencia en el momento, la historia y los personajes de Digimon, se transmitían muchas emociones juntas. Había drama, suspenso, humor y muerte. Los Digimon morían, y a veces no todo era un final feliz, hasta mucho después en el final final, a pesar de que al mismo tiempo, tuvo un final muy nostálgico también. Solo el hecho de ver como Angemon se sacrificó, y a su vez ver como T.K. lloraba al ver morir a su Digimon, es algo que nos partió el corazón a muchos, y que nadie esperaba. Además de que también te puedes identificar fácilmente, con cada uno de los niños elegidos, y también íbamos aprendiendo los buenos valores, y mensajes emotivos, que dejaba al público este anime, sobre lo que significa realmente el valor, la amistad, el amor, la sabiduría, pureza, sinceridad, esperanza, y la luz en medio de la oscuridad. Además de que cada canción en general, y de cada temporada, es buenísima, y te transmite toda la fuerza que necesitas, para enfrentarte a la vida. Seguramente se van a preguntar, ¿Por qué no coloqué dentro del top a Dragon Ball y Naruto? Dragon Ball, aunque sí me gustó bastante la serie, y vi varios capítulos, y me gustaban mucho sus canciones, no me llamaba tanto la atención, como todos estos que les mencioné, en cuanto a Naruto, sinceramente nunca la llegué a ver. Pero como saben, si les gustó este video, le pueden dar like, se suscriben, y compartan el video con sus amigos, además de darle click a la campanita que está en el canal, para que sí puedan recibir una notificación, cada vez que subo un video nuevo, y también quiero que me digan en los comentarios, cómo sería su top 10 de los mejores anime de su infancia. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!